Eso es en realidad la segunda vuelta al trabajo de concierto en el año 70. Empecé con una cantidad enorme de festivales importantísimos, el de Aldeburgo, el famoso festival de Aldeburgo, conocido por sus versiones de Shakespeare al aire libre en los castillos de Córdoba, y el de Aldeburgo ha hecho tanto el festival de Espoleto, que dirige Giancarlo Menotti, componente de ópera, el festival de Berlín, donde dirigía la orquesta ferramónica de Berlín, el director en copiado de la orquesta de Berlín, Don Caraghan, y en fin, algunos otros programas de cuentas. Gracias por ver el video.